y muy buenas a todos aquí carlens desde berihard social gaming tampoco sería ninguna tontería que el vendedor estuviera siempre abierto un poco tuviera esa opción pudieras ir por las noches en el moz ese que he dicho antes de que se rompía se rompía el po y del vendedor pasaba que estaba abierto todo el día precisamente por eso porque tienes que reparar algo no vas a esperar a por la mañana a las bombas ya las hemos gastado ¿qué pasa? ¿para qué no subes? para vender sería esto esto creo que ya está salud salillas y ya está pues tres de ácido nos queda uno uno y tenemos el mod el mod con mayúscula el de ahorro de gasolina es que ahora mismo creo que es casi el más importante de los que tenemos vale, a ver esto lo dejamos aquí luego cuando tengamos más lo volvemos a hacer le voy a hacer un mogollón de de té la verdad es que podría dejar de hacer de momento té porque luego nos va a pasar lo de siempre que vamos a poder hacer agua mineral y ya no va a hacer falta tener tanto té así que de momento vamos a aguantar no voy a hacer más de momento simplemente voy a ir haciendo agua limpia y ya está vale sí, yo creo que es mejor idea pues vámonos a hacer un poe porque un poe vamos a hacernos un poe no quiero perder la noche vale ya tenéis la segunda horda la niña que me mueras dice que me voy a las sombras en silencio ñac 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 tienes la segunda horda pero tu anti horda no será una mierda como la mía porque la mía es un cacote o sea me pasé la horda fácil pero me noté débil me noté muy débil de hecho te vas a defender como Rambo a disparos a defender a disparos a ver pues a ver decidme que poi que poi hago durante la noche porque yo quiero ácido prioridad en ácido podemos empezar por este mismo ¿no? íbamos haciéndolos y ya está pues vamos a ir vamos a ir haciendo tenemos que recoger material vamos a hacernos vamos a limpiar los poes de todo el material que haya el que merezca la pena por ejemplo las piedras estas pues no obviamente está vacío 2.500 que pereza que pereza si dejo estas baterías te da ácido ¿sí? ¿serio? ya tenemos un spider ahí pensaba que daba plomo salta pensaba que daba plomo ¿eso es siempre o es un tanto por ciento de probabilidad? a ver si conseguimos uno si conseguimos uno mira este por ejemplo nos puede dar alguna batería seguramente podemos hacer el experimento de lo que dices tú que viene que viene que viene que viene chs mira me voy a esconder con las sombras de Mordor si es que rápidamente no saben dónde estoy un auténtico asesino sigiloso de la de la Norte quédate quieto han reventado un brazo chaval señor ¿crees que no MG? yo juraría que cuando cuando he desguazado me ha dado normalmente plomo pero no no me sorprendería que hubiera un pequeño tanto por ciento por un 5% o lo que sea de que al desguazar te dé ácido pero luego sé que hay un libro que sirve para de montando coches si hay una pequeña probabilidad vale perfecto y también creo que desguazando con cierto libro no es desguazando ¿cómo se dice? fregaderos dan plomo eso es lo que yo creía también a ver nos ha dado alguna batería no todo es probarlo cuando alguien lo dice es porque en algún momento le ha pasado así que si nos lo dice el señor Alex es porque en algún momento a él le ha sucedido eso hay que tener en cuenta las opiniones del señor estelar porque es una persona muy estelar y sabe lo que dice vale voy a subir aquí arriba electrocutarme con los cables de alta tensión vale arriba no hay nada no aquí viví yo en una partida de un deslegacy en este poi hay un foso aquí ahora al entrar o lo había por lo menos no creo que haya muchos zombies pero al final cuando no son misiones siempre hay menos zombies por lo menos es la sensación a mí que me da eh no tiene foso tío es una modificación aquí había en el medio como un foso en el poi en el que yo estuve nada a ver de qué podemos sacar cosas por ejemplo esto da plástico las piezas vale hay un secretito ahí pero no por cierto ahora que lo digo otro día lo dije y luego no lo miré fíjate la de cosas que tenemos para cambiar la experiencia la experiencia experiencia gratis vale vale bueno aunque estos de aquí abajo también dan piezas aunque no tengan movidas creo creo se consideran esto lo que esto también si también coño vamos a estamos ya que tenemos llave inglesa hay que usarla vale a ver si no termina la note eso va a hacer de día por fin todo, todo, lo quiero todo pero luego es dinero vamos a terminar justo las 4 creo que estas palancas se pudieran activar, sucediera algo mira, hay unos focos lo de las baterías era una pregunta ah, vale pues en principio creo que eso no sé si a lo mejor es un tanto por ciento haciendo algo, como lo de los fregaderos y tal vamos a mirar un momento en las revistas en estas revistas en Tesoro de las Tierras Valdías creo que era, mira, aquí agrega una oportunidad para recuperar el ácido de los coches y el equipo médico vale, no es que te dé una oportunidad siempre es que te la da cuando leas la revista plomo y latón de los fregaderos no, pues ya está eso es todo el resto un sacador con suerte puede ser latón, plomo, educados munición, chatarra, comida, suministros nada pues eso puntos en operaciones de salvamentos creo que sí que me puse uno juraría que me puse uno sí, tengo uno ah, no, tengo dos lo que pasa es que ah, porque me he quitado lo de la percepción claro y ahora lo tengo puesto en fuerza eso ha sido un error tengo puntos ahora que lo pienso tengo dos puntos pues, mira, se lo vamos a dar se lo vamos a dar a percepción para poder recuperar este punto porque si no es un punto perdido y y yo aquí lo que quería era meter otro a parkour aunque no saltamos más nos hacemos menos daño estamos cerca ya del parkour poderoso bueno, esto está todo detrás no hay nada mira, aquí está luz no me he dado cuenta esto es mine eso es cartón que no quiero para nada mira, plástico y esto lo mismo esto aquí en principio bueno, a ver esto sí se puede romper esto también la puerta también se podría pero no la puerta no la voy a hacer obviamente se tarda un huevo y parte del otro todo esto sí pues creo que está tuti está tuti, está tuti ah, mira, hay la cámara pues he hecho a ver, nos faltarían las ruedas estas pero es que creo que solo dan hierro no merece la pena si solo dan hierro no merece la pena ala, vámonos espérate, pero esto sí lo voy a romper dos dan piecitas que están aquí por el medio que me molestan me da me da ahí el complejo este de tenerlo todo limpito esa montaña que tenemos ahí al lado más molona montaña molona vale a ver es sobre y la gasolina que la vamos a echar señor rec por cierto este poi que sería este sería este lo marcamos como terminado porque a ese ya no le podemos sacar más jugo hemos roto todo hemos sacado todo o sea que ya ah, espérate vamos a hacer compras vamos a hacer compras ayer se me olvidó y hoy ya no se me puede olvidar otra vez hombre venga pues come me quedan más huevos ¿no? tengo que empezar a hacer el carbón por ejemplo eso y hazme huevitos 17 minutos 16,50 y pico 18 dame mis mierdas dame esto no sé si tenemos si tenemos un sugar but luego vamos a reparar al menos esto esto se reparaba con un repair y el resto esto con cuero no, pero no voy a gastar porque estoy ahorrando cuero así, tal cual rec fits rec fits rec sits ¿no? rec alimentación rec porque fit es alimentar ¿no? es to fit too fit espérate que había ahí hostia el megacrash ahora es verde y tenemos más peros dulces venga voy a comprar uno siempre está bien tener uno por si acaso y el resto me la pela que te calles hombre si quiero gran golpe los dispositivos de detección de movimiento no te reconocieron durante 3 segundos el mejor botín suele tener sistemas de defensa eso es que eso es más para el multiplayer lo echas en llamas no me interesan agricultura austral venga bajo el ref terrible ah mira ya hemos terminado pero esto esto no es el fin del tier porque son 10 misiones y yo no llevo 10 a veces te da como misiones así intermedias hombre pues en principio yo creo que voy a coger voy a coger las balas claramente a ver se supone que llevo una dos tres ah no mira es asesino de zombies ah vale porque estos son challenge supongo son asesinos de zombies de donde ha salido estas misiones como esta o como subsistencia ¿no? por ejemplo no tengo yo muy claro cuáles son no sé si es que están ocultas o algo de eso ni idea pero bueno el tier 3 lo tenemos activo todavía a ver quiero un elimina a los zombies venga este que está aquí cerquita Smith Resident yo lo que quería era comprar coño no olvida y qué quería yo de ti los huevos para mí esto te lo quedas ácido no teníamos hemos dicho ¿no? no de aquí quiero un recolector una lona un filtro de agua también pues todo 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 seis mil pavos un filtro de agua ¿dónde vas chaval? ¿dónde vas? no lo quiero seis mil pavos voy a beber voy a conseguir agua turbia siempre ¿os parece normal seis mil pavos un filtro de agua? me parece exagerado no lo voy a comprar luego en el futuro lo compraré pero de momento con los cuchillos planeta tecnológico voy a comprar ropa vejero también se supone que yo tendría que ir haciendo estas porque son las de nuestra bill cinco por ciento más de experiencia por las noches venga lo compro nada el de bunkers es que ya lo tengo quiero el otro nada de aquí nada bueno este lo podíamos comprar no sé si sirve creo que no sirve ya para los cuchillos ¿no? o sí lo voy a comprar por si acaso luego de aquí nada y de aquí nada y de aquí nada chico de caza calidad 6 eh mazo robótico vale yo le puedo poner no se lo puedo poner ¿ves? me lástima comprado para nada pero bueno ya se lo pondremos por ahí a otra cosa cuando se pueda una pena una pena adiós rec yo quería yo quería tener unas un cuchillo con con fuego pero no quiero el juego no quiero es que hay muy pocos mods para cuchillo realmente cuchillo tiene cuchillo es el que menos mod tiene yo creo de todas las armas a melee veis mogollón de ellos que son incompatibles con la movida por ahí mira de momento vamos a hacer vamos a hacer más ¿no? estamos estamos haciendo precisamente huevos ¿no? no sé cinco minutos más vale vale pues a ver vamos a hacer un cuarto recolector se lo voy a hacer lo primero esto necesito cuero era ¿no? creo no espérate si era cuero no lo voy a hacer ah no era cinta de embalar y tuberías cinta de embalar que no tengo tampoco cinta de embalar pues nada no no lo hacemos además me quiero hacer el cuchillo el cuchillo bueno vale vamos a empezar por los del fondo ese por ahí y este mod pues lo guardamos para cuando nos hagamos el siguiente vale el de percepción ya no lo pongo porque ya hemos puesto el puntito y ahora el cuchillo quiero un cuchillo rastrear necesito cuero de gastar cuero ni siquiera me acuerdo para qué era el cuero que estaba ahorrando pero pero cuero que no tengo cinta de embalar tengo que empezar tengo que empezar a hacer ya pegamento voy a empezar a hacer pegamento ya madera y partes legendarias madera y partes legendarias vale ah era para la para la armadura es que me interesa mucho la armadura pero el cuchillo está rotísimo si tu crees que es por eso que me ha pasado de que me ha pasado a que te refieres con que que me ha pasado no nada voy a esperar a tener cuero y ya está pero el cuchillo me lo voy a hacer voy a hacer otra hoguera porque juraría que no no tengo es que tengo que gastar agua es que me da mucha pereza gastar agua pero bueno tenemos tenemos así que cuánto sería uno solo ¿no? necesito necesito siete duct tapes tengo dos o sea serían cinco hazme esto primero y luego ya me haces la huevit te decías que era una pena claro que era una pena es una pena que no ah el del mod del fuego a eso a eso me refería ¿no? porque es una pena pues que es que el de cuchillo no se le puede poner casi mod se le puede poner el de los de los mangos los de los animales y los filos y ya está o sea poquísimo ¿no? no tienes el cuchillo vale ¿qué más? nada que quiero un mega cuchillo es haciéndome duct tape y aquí a ver si podemos ir metiendo también hierro ya tenemos bastante empieza a chupar ahí hierro como vamos a ver mucho de carbón está molto bene va duct tape anda si yo ya le había dicho que se pusiera a hacer yo le había dicho que se pusiera a hacer ya los duct tape lo de hacer armaduras también está rotísimo hombre ahora lo han facilitado una parte de armadura para cada misión o evento sí vale el cuchillo lo puedo hacer yo encima sí pues entonces me lo hago encima este se viene para acá eso por ahí eso por ahí eso por ahí eso por ahí y ya me más he reforjado creo que lo hemos puesto demasiado tiempo voy a ponerlo así vale mods 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 para mi cuchillico nuevo lo voy a coger todo aunque sea que ninguno sirve ¿verdad? no sirve ninguno no es una mierda tío mogollón de mods y ninguno sirve ahora este viene aquí ¿cuánto mete este? 39.2 vale quedan 23 segundos esto que siga trabajando y esto que siga trabajando venga vámonos hacer la misión agujero tenemos aquí el cartel lo que pasa que no es no es el mismo que el que tenemos en cooperativo el de cooperativo es una hamburguesa es como de alquiler las armaduras las han facilitado mucho a mí eso me ha gustado pero las han facilitado porque como hay tantas pues lo que quieren es que las construyas entonces pues no te lo van a poner hiper mega chungo porque entonces nadie las construiría venga ácido y cuero ácido y cuero prioridad ácido y cuero y gasolina obviamente pero voy a poner aquí la moto fuera el buzón está ahí vale si eso tendrían que cambiarlo más mods para cuchillos rollo coges más carga reduce armadura de los zombies más daño si alguna cosilla algún mod más si es que simplemente a mí sin investigarlo a fondo la sensación que me da es que el bate de béisbol es el que tiene más mods porque creo que es compatible prácticamente con cualquier cosa o sea el bate de béisbol por eso a mí siempre me ha parecido que es como el arma melee que más cariño en cuanto a mod se refiere más cariño le tienen puesto los de fanpips luego la realidad es que no es no es la mejor arma melee la mejor arma melee está ahí a mezcla entre una mezcla entre ah mira ya está aquí el cuchillo entre el de la build de inteligencia y tal vez incluso los nudillos por el tipo de build que es 48.4 chaval menudo cuchillacos que metemos ahora pues venga vamos al lío tenemos aquí un cochecito y lo vamos a lootear vamos a sacar la gasolina a ver si nos da una batería también estaría bien nos da un motor que no que viene bien viene muy bien además está habiendo mucha escasez de motores si vamos a dejar esto aquí ya directamente a ver puedo darle aquí directamente bueno chavales no es al lío me gustaba la build de pistola, cochillo y parkour sí, sí a mí es de las builds más divertidas no es de las mejores pero es de las más divertidas vamos a ir recogiendo cosas porque al final no sé a mí lo de las flechas explosivas y todo eso me parece súper guay no hay ni cristus hay que tirarnos vale eso por ahí pues hecho y arriba no sé si hay alguna caja no parece no está cargado está cargado está cargado vamos al lío a ver si hay algún zombie por aquí despistado voy a ver un par porque lo voy a necesitar hay uno despistado si es que el sigilo es una maravilla vale antes de lootear voy a ver si hay aquí algún otro zombie no aparece para mí eso para mí obviamente ya bloques y cosas así ya me parece excesivo por ejemplo esto lo podemos hacer pero yo que sé nos va a dar lo típico arcilla, piedra, arena y un poquito de cobblestone ni siquiera nos da cobblestone lo rompo porque me apetece punto para mí la build más divertida la de agilidad la build más poderosa la de globalmente es la de fortaleza la más versátil diría que tal vez es la del bate de béisbol y luego la la que me parece la mejor definitiva es la de inteligencia la de inteligencia me parece muy brutal porque es que el palo el palo a melee eléctrico cuando tienes nivel 6 que los además con el repulsor y todo es que eso es una maravilla así que si tuviera que elegir siempre una elegiría la de fortaleza pero por pero por diversión no hay un cuchillo nuevo amigo la de inteligencia contra 2 no mola eso ya ha muerto vale siempre es mejor acercarte tú a él antes de que salte la recoger ya material no esto no lo voy a hacer todo el rato lo estoy haciendo ahora pues yo que sé porque me apetecía si vamos consiguiendo materiales y si necesitamos dinero para algo pues podemos vender por ejemplo piezas o nada pero esto sí porque esto daba hierro forjado me parece madera y hierro solo nota mental no volver nunca más a lootear bueno a farmear la mesa ¡eh! el arco es una maravilla es una maravilla vale este yo creo que es de plástico pues no nunca acierto esto no debería dar algo de tela una pieza también vale a ver haga la luz enciende la luz dame mis piezas eléctricas y mis piezas mecánicas todo solo da hierro nada está mental ni bancos de trabajo ni calentadores o termos como lo prefiráis tengo aquí la puerta vale y aquí hay un nota en este lado se despertó ahí das madre mía vale a mí ahí no hay nada ¿cuánto llevamos? hora y media hay que ver el partidito yo no soy muy de fútbol pero creo que me lo voy a ver el partidito de España ahora a las nueve son semifinales ya ¿no? para luego poder hablar con la gente del partido no deja de ser un poco cultura general cultura deportiva pero cultura general pues vale ahora esto de aquí vale es una habitación a la que entraremos en el futuro no es ninguna habitación secreta y de hecho hay otro pero no va a estar ahí así que vamos a avanzar incultura general exacto un tema de incultura general entonces hay que hay que saber un poco me te abro hasta la puerta eh amigo para que veas que soy buena gente yo a menos cuarto me voy a verlo claro hombre ahora que sí me parece estupendísimo de la vida vale esto creo que solo daba piezas pero antes daba latón este tipo de cosas ahora ya no aquí no nos hemos dejado nada esto solo es madera se me ha olvidado que podía haber un zombi ahí oh pero ese giratuto que me acabas de hacer amigo ha sido una auténtica voltereta hacia delante creo que este sofá se rompe del tirón vale vale tú fíjate con la tontería es lo que digo siempre esto es dinero mira ¿dónde están? aquí 56 piezas eléctricas ¿cuánto creéis que da? yo he llegado a vender creo que 3000 piezas eléctricas 400 pavos casi si tienes por ejemplo 200 piezas eléctricas es un montón de dinero es como son como los ducados los ducados me refiero no el tabaco estamos muy mega killer ya me sorprendo cierto hacha también puedo hacer de nivel 2 ¿no? no sé la ganancia de nivel 3 la hacemos está a punto de romperse efectivamente justo lo digo justo sucede ala ha hecho la croqueta ha sido no como se dice hostia no es que no era la croqueta ha hecho una voltereta hacia adelante pero en vez de haberla hecho como así redondito y reunido con su propio cuerpo hostia es que eso yo lo di en la carrera en ciencias del deporte la paloma la paloma ha hecho una paloma una paloma una paloma hacia adelante se llama es como hacer el pino y haces el pino rápido y caes pero lo haces todo como en estilo plancha o el cuerpo todo recto paloma de cabeza y paloma de manos pues ha hecho una paloma de manos creo mira hay gente me vamos a darle justo en el medio a ver cual se rompe rompen los dos humor como hemos fallado eso voy a romper principalmente porque me va a molestar luego mis flechas que mías son he hecho la paloma porque era un pichón estás hecho un pichón pichón un tipo muy pichonero mira, mira, mira mira, mira eh tienes el cuchillo que me equivoco de botón vamos a hacerle un 7.3 no, o 7.4 ya no me acuerdo es que es una maravilla es que es una maravilla cuando tengamos la vila al máximo que esta gente ya ni se entera que vas por los poids sin que los zombies se enteren solo mueren resorte, resorte, resorte da de mis resortes vamos a tomar la lamparita ahí arriba lo de las puertas lo tenemos ya lo de las puertas lo tenemos no no lo tenemos todavía eh cuando luego ya te dan la revista de que te dan a todas las puertas eso está molto bene vale por aquí está todo aquí no hay zombies directamente y aquí tampoco será remueren cierto hay que hablar con propiedad remurti está remorti plazos de tela que tiene esta casa son por lo menos de cuarenta y tantas pulgadas arriba este ya está hecho prácticamente porque nos quedan unos cuantinos zombies y el y el la bordilla se dice ah que esto se puede hacer con eh pues esto es nuevo eh pero no creo que de nada ¿no? o sea es exactamente igual perdona estoy escuchando por ahí es una horda errante hombre nuestras amigas las hordas errantes ya no ya no no estoy sorprendiendo a nadie ¿no? por lo que veo dame las flechas dame las flechas vale pues ya que hemos bajado hay algún zombie más ya que hemos bajado voy a dejar las cosas en la moto mira ves ahí está chaval dos flechazos a ver mete todo lo que puedas esto lo puedes tirar esto lo puedes tirar esto también esto también incluso el plomo también eso también vale vale espérate voy a tener que dar toda la vuelta así que ya de paso si revisamos por si nos falta algo mira por ejemplo como esa esa lamparita o esta lamparita si no me pincho mejor ¿no? también digo yo vamos para acá vamos para acá y subíamos ya una vez aquí arriba ya lo habíamos hecho si nos queda esta habitación qué cantidad de televisores tiene en esta casa habitación por habitación hay una tele me vamos a comer porque entre que tengo hambre y que me tengo que regenerar nos vendrá bien un poquito de comida venga metal ahora supongo que tendremos que subir ahí arriba si ya ven aquí esto es fácil una cirujana y una enfermera ¿qué pasa? ¡hombre! por fin nos llega el airdrop ¿dónde ha caído? aquí ¿esto qué es? ¿y esto? ¿por qué esas cosas grises que son? tengo curiosidad por saber qué es luego vamos a por él bueno MG si yo voy a cortar ya también lo que pasa es que quería terminar la misión al menos gracias por pasarte amigos disfruta del partido son ya menos 10 sí, sí, sí vamos a terminar ya vamos a terminar ya está la misión terminada prácticamente aquí en el techo no habrá nada vale pues esto es todo necesitamos las ganzúas voy a romper con esto vale necesito ganzúas porque abrir eso a leches se tarda un montón lo que pasa es que lo que voy a hacer es facilitar el bueno, espérate podemos salir por ahí por la ventana no sé la moto está para allá ¡corre! vale esto no esto no esto no esto no esto no y dame las ganzuitas estoy sobre esforzando bueno, pero solo un poquito solo un poquito un poquito de sobre esfuerzo nunca viene mal pero por aquí y por aquí y por aquí a ver ¿tenemos cuántas? 31 ¿cuánto tardaremos en abrir con 31 ganzúas esto? pues puede ser que mucho una oh, va a ser generoso va a ser dos está, claro que sí bueno una mierda pero la plaquita esta se la vamos a poner seguramente ¿no? de forma indudable ala doner 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 kebab pues otro poi que hemos terminado además este está enterito o sea que una X solo los que hemos farmeado y luteado se merecen una X y este árbol me cae mal pero no no tengo es que quiero hacerme ya la siguiente hacha pero parece que voy a tener que reparar al final tarde o temprano falta la carretera siempre es más cómodo tengo que empezar otra vez a lutear coches porque la gasolina se nos está empieza a acabar ya se nos empieza a acabar todavía queda un poco en la moto pero es que la mini moto prácticamente tiene la misma velocidad que la bici solo que no gasta energía gasta gasolina gana gana Vale, bueno, tengo espacio suficiente para pedir la recompensa. Vamos a poder ya. Amigo. Dame mi recompensa y dame otra misióncita. Un matraz. Pegamento. Que este me sirve, pero al mismo tiempo... ¿Qué tengo que hacerme? Claro, me tengo que hacer... Me lo voy a coger. Necesito hacerme las botas. Para eso necesito cuero. Cuero nos está costando. No sabemos por qué está costando tanto. No está costando. ¡Oh, tenemos una pipa! ¡Qué bien! Mods. Mods. A ver, es que este mod estaría guapo ponerlo ya, pero claro, ¿qué quitas? ¿Qué quitas? Porque estos dos no los voy a quitar. Y esos dos tampoco. Y ese tampoco. Y este... Hombre, este se puede quitar porque nosotros ya tenemos la propia habilidad de caer de más alto. O sea que no sé si este añade aún más. Reduce el daño de caída. Ah, reduce el daño de caída. No es que caigas de más alto, ¿no? Cuando nos hagamos las botas nuevas, solucionaremos el problema. Oh, mira, tenemos un cocidito. No. Arces. Hasta. Allá vamos muy sobrados con lo del agua, ¿eh? Vamos muy sobrados. Somos unas máquinas de disparar flechas Venga, amigo, corre Tráemela, perrito Perrito, perrito, tráeme la flecha No, perrito Amigo, está yendo ahora, ahora, ahora Está yendo en la dirección que no era Corre, corre Devuélveme mis flechas Pues perfecto, pues aquí lo vamos a dejar Al lado de nuestra motorcycle Para en el futuro hacer otra misión Pues nada, aquí me despido de toda la gente Adiós MG, adiós Alex Adiós DimaGamer, adiós Niña con Memoras Adiós al Maltiempus Y creo que ya está, ¿no? Creo que sí que ya estáis todos Sí, estáis todos Y adiós a todos los que hayáis estado Pero no hayáis dicho nada Muchas gracias a todos por vernos ya sea en Twitch O en YouTube, en diferido o en directo En cualquier medio a vuestro alcance De verdad que gracias por estar ahí Gracias por existir Y gracias por vuestro apoyo Sea el que sea Os quiero mogollón Espero que tengáis una semana estupenda Maravillosa, genuina Con muchas vacaciones Y con mucha salud Y que ya sabéis que aquí seguiremos otro día Si queréis para continuar Con el arte colectivo Que nos une a todos El octavo arte Los videojuegos Muchas gracias a todos Y hasta luego Boom El arte colectivo jugar El octavo arte El arte de la disciplina El arte digital El arte de la disciplina El arte de la disciplina El arte de la disciplina Gracias por ver el video.